Hola bellezas, ¿cómo están? Espero que se encuentren de súper maravilla. Mi nombre es Nan Jiménez y ya saben, yo siempre les mando muchísimos besos y también muchísimos abrazos en donde quiera que ustedes se encuentren. En esta ocasión les voy a mostrar cómo es que yo me quité las uñas, y bueno, es la primera vez que lo hago, así es que bueno, aprendan conmigo qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer. Así es que bueno, sin más, vamos a comenzar. Ok chicas, pues aquí están las uñitas. Lo que les aconsejo muchísimo es que no, no se quiten ustedes las uñas con la boca ni estarse la despegando como en mi caso, porque lastiman bastante su uñita. Bueno, ¿y qué voy a necesitar? Voy a necesitar papel aluminio, algodón, esta lima que yo tengo aquí, que es este bueno, lima, y aparte también da brillo, esta parte de aquí da brillo a las uñas, un removedor de cutícula, como este, que tiene una puntita, miren, como una palita de un lado y del otro lado como una puntita un poco más fielosa. Bueno, este lo vamos a estar utilizando. Vamos a utilizar también un acetona pura. En el caso de que no tengan acetona pura, pueden utilizar este producto que compré yo en Sally, que es especial para remover uñas, pues, uñas artificiales. Bueno, lo primero que tenemos que hacer será limar nuestras uñas, pues, toda la capa superior. Y tiene que ser de preferencia con la parte de la lima, digamos, un poquito más áspera, para que, pues, se lleve toda esa superficie superior de nuestro gel, de nuestro acrílico, en fin. Ok, así vamos a hacer con todas las uñas. Bueno, voy a continuar y en un momento estoy con ustedes. Ok, chicas, una vez terminada de limar nuestras uñas, lo que vamos a hacer será poner en nuestro algodón una cantidad generosa de acetona pura o, en este caso, de este producto especial para remover las uñas. Muy, muy generosa. Y lo vamos a poner sobre nuestro dedo y lo vamos a envolver perfectamente. Que quede muy, muy bien cubierto. Y listo. Así va a quedar nuestro dedito. Bueno, vamos a hacer lo mismo con las demás uñas y en un momento vuelvo con ustedes. Bueno, chicas, como primeriza, pues, me ocurrieron algunos errores que yo, desde luego, les voy a dar estos consejos, estos tips para que a ustedes no les ocurra. Bueno, el primero, no sean codas con el aluminio, ups, como una servidora. Este, sean generosas, que los pedacitos estén bastante grandes para que no le estén sufriendo a la hora de envolver su uñita, su dedito. No como yo, que miren, los pedacitos que estaba sacando, pues, no, no estaba funcionando la cosa. Entonces, ese es el primero. Sean generosas. También sean muy generosas con el producto que estén utilizando para que, pues, les remueva perfectamente su uñita y tengan que estar poniendo y poniendo y poniendo una y otra vez el algodón para poder, pues, disolver, digamos, el gel en este caso. ¿Ok? Otra cosa es que comiencen por su mano derecha, de preferencia, bueno, las que son diestras, las que son sordas, pues, con la mano izquierda. La cuestión es que primero empecemos con la manita que manejamos y después dejemos en segundo término, digamos, en este caso, en mi caso, la izquierda, que, digamos, entre comillas, puede ser un poco más torpecilla y, este, porque si no, se les va a dificultar mucho. Otro punto importante es que, bueno, en el producto decía que tenías que dejarlo aproximadamente 15 minutos. Yo lo dejé 15 minutos y no funcionó, así es que yo les recomiendo que lo dejen entre 20 y 25 minutos para que, en verdad, le remueva perfectamente el gel. Una vez pasado este tiempo, entonces, ahora sí ya vamos a comenzar a remover nuestras uñas. Primero, será conveniente pasar su removedor de cutícula de esta parte de aquí, que es como la palita y, sí, lo que ya no se pueda, removerlo con la otra puntita que, digamos, es un poquito más filosa. Y, bueno, esto lo voy a hacer con todas las uñas y en un momento vuelvo con ustedes. Háganlo con cuidado, chicas. Asegúrense de que, efectivamente, lo que se estén llevando es el gel y no vaya a ser su uña. Con la parte de la lima menos áspera, vamos a terminar de quitar los residuos que hayan quedado. Y con esta parte de la lima vamos a concluir, bueno, pues sacando un poco de brillo a la uña. Bueno, pues ya han quedado. Ya me corté las uñas. Perdón, ya no aguantaba las uñas largas. Y, por último, voy a aplicar este endurecedor con extracto de ajo. de bisú. ¡Y listo! Así es como han quedado las uñas. Regálame un like si este video te gustó. Recuerden que en el canal tenemos tips de maternidad. Tenemos también pruebas a tratamientos y mascarillas naturales. Damos también consejos para cómo bajar de peso y tener una vida más saludable. Y, por favor, suscríbanse al canal. No se les olvida también tocar la campanita. Gracias. Bye, bye.